Sin magia Sin ilusión Sin pompa y sin fanfarria Sin chispar Sin avanzar Y sin vaciarte nada Ni pintarte de cero Sin gente Sin público ya Sin más que tu silencio esperado Sin guerra Sin antifaz Sin camisa de fuerza Sin pecados Sin más te vas Sin condición En tu pregón Sin polvadera ni nada Sin ser la princesa Desatada en los confines de un dragón Sin compartir buena razón Y en realidad sin compartir Sin sospechar, sin decir Sin que mi piel te pueda oler Sin más variedad Sin más que ver Sin más Terminas de salir Todo lo sembrado Y florecido Entrega Semillas Sin más pa' otra vez Es mi piel más bella Ahora que tiene todas Todas las marcas de tus pies Sin más te vas Y en el final No te vas 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 Sin que mi piel te pueda oler Sin más variedad Disquebur Sin más terminas de salir Sin más terminas de salir Sin condición En tu pregón Sin polvadera ni nada sin ser la princesa etapa en los confines de un dragón sin compartir buena razón y en realidad sin compartir sin sospechas, sin deducir, sin que mi piel te pueda oler sin más variedades, sin más terminas de salir sin condición, en tu pregón, sin polvadera ni nada sin ser la princesa etapa en los confines de un dragón sin compartir buena razón y en realidad sin compartir sin sospechas, sin deducir, sin que mi piel te pueda oler sin más variedades que ver sin más terminas de salir ¡Bravo! Muchas gracias